Estamos en el nuevo urbanismo El Cloris, en el municipio Plaza del estado bolivariano de Miranda. Nos acompaña el alcalde Rodolfo Sanz, el ministro Ricardo Molina y la familia Miquilarena. Familia compuesta por Estaci Granado, que es la jefa de familia, con sus niños, Carlos Miquilarena, Carlos... Otro Carlos, hay dos Carlos, y Carles, Carlos, Carlos y Carles. Los niños y niñas, hoy, en el día del nacimiento del niño Jesús, Feliz Navidad a toda Venezuela. Le deseamos el nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Más tarde habrá actividades en todo, también en todas las bases de misiones. Hoy estamos entregando 900 viviendas en todo el país. Y hemos querido venir hoy a Cloris, que fue un proyecto aprobado por nuestro comandante Hugo Chávez. Nos recordaba Milagros, Belkis, perdón, que fue uno de los últimos proyectos aprobados por el presidente. A Belkis y a su familia me las encontré yo en la carretera vieja Caracas-Guarayana durante el deslave del año 2010. Desesperada, angustiada, me suplicó. Y le dije, vamos a organizarnos y vamos a luchar. El pueblo nunca se puede arrodillar ni desesperar. En revolución siempre habrá esperanza para nuestro pueblo. Y estábamos aquí, que me puse esta mañana, por un trabajo que le estoy haciendo al presidente Nicolás Maduro, a ver el gran esfuerzo de la revolución bolivariana. Cuando el comandante Hugo Chávez llegó al país, al gobierno, a la revolución, en diciembre de 1998, la mitad de la población, que éramos cerca de 26 millones, vivía en la pobreza. Es decir, 13 millones y algo más de venezolanos vivía en la pobreza. Quiere decir que de cada 100 venezolanos, 50 eran pobres. Eran pobres. No tenían trabajo, no tenían vivienda, no tenían derecho a la alimentación. Sus hijos no tenían derecho a la educación, a la salud. Por eso estalló el pueblo el 27 de febrero aquí en Guarena. Comenzó el estallido de la rebelión popular, que abrió el camino luego para las rebeliones militares y para la llegada de la revolución democrática y pacífica. Ahora, fíjense, esa pobreza, la pobreza general se redujo a 20%, está en este momento, 21%. Lo que quiere decir que durante todo el periodo de la revolución bolivariana, primero bajo el mandato de nuestro comandante Hugo Chávez y ahora de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, cerca de 8 millones, se dice fácil, decía Rodolfo San, de hombres y mujeres salieron de la pobreza. Salieron de la pobreza. Y había una miseria cercana al 26%. Eran casi 5 millones, más de 5 millones que vivían en la miseria. Eso sí que los que no comían, los que no tenían derecho a nada, los invisibles, pues, ¿no? Seguramente ustedes eran uno de ustedes en la carretera vieja, en las catacumbas, en las carreteras viejas, en las quebradas, en las barrancas, como decía nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, 5 millones de personas fueron sacadas de la miseria por la revolución bolivariana, por nuestro comandante Hugo Chávez. Digo estas cifras porque hoy es día de Navidad y precisamente yo creo que nuestra revolución bolivariana, el presidente Chávez, nuestro comandante y el presidente Nicolás Maduro, han hecho buena la palabra de Jesús, bienaventurado a los pobres, porque de ellos será el reino del cielo, dice Jesucristo. Pero el comandante Chávez y la revolución bolivariana y Nicolás se han encargado, junto a nuestro pueblo y junto a todos nosotros, de construir el reino de la igualdad, de la felicidad aquí en nuestra patria Venezuela. Por eso tenemos motivos para conmemorar esta Navidad, como la van a conmemorar ustedes, dulce, lechosa, pan de jamón, la yaca, sobre todo este año tan difícil que ha sido.